Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 48 años cumplió la central de abastos más importante del país, Corabastos. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, visitó las instalaciones de la mayorista y reconoció la labor de abastecimiento y seguridad alimentaria que le brinda esta central al país. Luis Apolo, ¿cómo transcurrió la jornada? Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, además con un mensaje por parte del ministro de Agricultura de exaltación y gratitud a todas las personas involucradas en la central de abastos para cumplir la principal misión, abastecer a los colombianos. En el siguiente informe, más detalles. Con bombas de colores, la bandera de Colombia y manteniendo el distanciamiento social, se llevó a cabo la celebración de los 48 años de Corabastos, la segunda central de abastecimiento más importante de Latinoamérica. En cabeza del ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, acompañado de la Policía Nacional, miembros de la Junta Directiva y algunos líderes de los comerciantes, se realizó la jornada. Maneja el 25% de los alimentos del país. Diariamente están llegando entre 8.000 y 9.000 toneladas de alimentos que luego llegan a la mesa de los colombianos. Desde esos 48 años, esta entidad ha sido el baluarte más importante para cualquier productor en Colombia. El ministro aseguró que se ha hecho un trabajo grande para manejar las afectaciones de la pandemia en Corabastos, con la toma de pruebas y desinfecciones. Asimismo, se refirió a las recientes afirmaciones de la alcaldesa Claudia López sobre extorsiones en la central. Yo no tengo las pruebas de que aquí se dé extorsión, por eso yo lo que invito a todos es que trabajemos unidos para que esa palabra desaparezca de todos. La jornada duró hora y media y terminó con aplausos para los encargados de llevar y comercializar lo mejor del campo colombiano. 20 de julio de 1972, 48 años después, siguen abasteciéndonos. Información desde el norte de Bogotá, Luis Apolo, Noticias Caracol.